1842 fue decisivo para la historia argentina porque ese año juan manuel de rosas derrotó a todos los levantamientos en su contra poniendo fin a cinco años de una guerra durísima y afianzando su poder que se mantendría durante una década más comenzó así el primer período de orden duradero que tuvo el río de la plata desde la revolución de mayo de 1810 juan manuel de rosas llegó por segunda vez a ser gobernador de buenos aires en 1835 y a partir de allí comenzó a firmar su poder en la provincia y luego fue imponiendo la hegemonía porteña sobre el resto de la confederación su objetivo era crear un orden a través de una única identidad política la federal si sólo se podía ser federal todas las otras expresiones políticas quedaban prohibidas esta postura tuvo muchos adherentes pero también muchos opositores pronto estos enemigos empezarían a movilizarse contra rosas amenazando durante varios años su supremacía el conflicto comenzó en 1838 cuando una escuadra francesa bloqueó el puerto de buenos aires impidiendo el comercio y presentando una serie de exigencias que rosas no quería otorgar esto fue visto por muchos opositores como una oportunidad de cambio un grupo de intelectuales antirrocistas entre los cuales se destacaban juan bautista alberdi esteban echeverría se dedicó a articular a los descontentos para generar una oposición común así entre 1838 y 1842 rosas tuvo que enfrentar militarmente a una larga lista de enemigos la provincia de corrientes el gobierno uruguayo una conspiración en la ciudad de buenos aires un levantamiento de estancieros bonaerenses que se llamó los libres del sur un ejército comandado por juan lavalle e integrado por unitarios y federales enemigos de rosas que estaban exiliados en montevideo y una coalición de las provincias del norte que se separó de la confederación en un momento pareció que rosas iba a colapsar pero logró reponerse y los derrotó a todos el régimen rosista pilar de la confederación argentina logró sobreponerse exitosamente a simultáneos e importantes levantamientos el terror y la coacción contra los opositores no estaban ausentes como lo ejemplifican la mazorca la obligación de usar la divisa punzó o las arbitrarias confiscaciones de propiedades salido del seno de los grandes estancieros dicho grupo apoyó su llegada al poder aunque luego se fue distanciando las comunidades de afrodescendientes también se destacaron por su adhesión al restaurador de las leyes por último las tribus amigas de indígenas socorrieron a rosas cuando una sublevación de grandes hacendados amenazó su poder en el sur de la provincia en febrero de 1836 había estallado una revolución en río grande do sul liderada por estancieros ganaderos de ideología liberal que fue llamada revolución de los farrapos por el término con el que eran identificados los republicanos radicales en brasil esta revolución proclamó en 1837 la independencia de río grande bajo un gobierno republicano en 1839 los rebeldes invadieron la provincia vecina de santa catarina e instauraron también allí una república con la ayuda de una pequeña fuerza naval organizada por garibaldi la provincia de río grande estaba estrechamente vinculada por lazos económicos y políticos a uruguay y a las provincias litorales argentinas recobrada la paz y el orden el imperio volvió sus metas de expansión territorial e influencia política fuera de sus fronteras y en 1852 la intervención brasileña fue central en la caída de rosas la famosa cinta color rojo punzó fue una forma de condensar en un sencillo accesorio de la indumentaria el sentido que para el régimen rosista tuvo la construcción de la apariencia la divisa federal situaba los cuerpos en el bando seguro y su ausencia suponía la presencia de un renegado que desafiaba el poder de rosas y se inscribía en el bando de los salvajes el decreto sobre el uso de las cintas que para esta época ya tenía 10 años imponía sólo los lemas de federación o muerte o solamente federación que con rapidez devinieron en mueran los salvajes asquerosos inmundos unitarios y otros por el estilo el distintivo también se convierte en lo que en moda se denomina una librea de discriminación destinada a designar a los pares de una sociedad en tiempos de consolidación del rosismo quienes caminasen por la ciudad de buenos aires y sus alrededores encontrarían innumerables referencias de apoyo al gobierno el color rojo era el elegido para simbolizar este apoyo además de representar al bando federal este color fue escogido por rosas para uniformar al quinto regimiento de caballería creado con sus primeros seguidores y partidarios cuando era comandante de milicias rurales en abril de 1842 la persecución del rosismo a los rivales desbordó las directivas del gobierno produciéndose una masacre en la ciudad un mes más tarde cuando había hecho oficialista señalaba la libertad la independencia y el honor de nuestra patria se encuentran consolidados y brillantes bajo la protección del cielo y los felices auspicios de la causa nacional de la federación el final del bloqueo francés en 1840 danuda vida a las exportaciones de las provincias del litoral pero mientras el gobierno de rosas en buenos aires impone derechos de tráfico para todos los productos que circulan por su aduana las provincias interiores se quejan tanto por los costos que eso supone para sus consumos importados desde ese puerto como por la falta de aranceles más protectores para los productos que ellas elaboran en tanto las provincias del noroeste reconstruyen sus lazos con bolivia interrumpidos durante la guerra de 1836 al 39 el reinicio de los flujos de plata boliviana dinamizará también los tráficos con buenos aires donde el metálico gozaba de ventajas en razón de la demanda de atesoramiento ante la devaluación del peso papel en buenos aires se insinúa la expansión del lanar ante las caídas de precio de los cueros vacunos en el mercado internacional marcando los inicios de una diversificación de las exportaciones incluirá también la pérdida de importancia de inglaterra como destino final de las mismas y el ascenso de otros países como bélgica y francia en 1842 se realiza en parís por el emprendero julien la famosa litografía rosas el grande el grabado estaba basado en el cuadro del pintor italiano cayetano descalzi la litografía muestra rosas vistiendo casaca militar con una banda que le cruza el torso del cuello le cuelga una insignia en forma de óvalo estrellado la condecoración por la campaña al desierto la litografía fue comerciada ese mismo año en buenos aires demostrando la novedosa utilización que hizo el rosismo de los medios técnicos de reproducción de imágenes para construir una cultura visual funcional a su ideología política para 1842 casi todos los enemigos de rosas habían sido vencidos y los franceses habían levantado el bloqueo el ejército de rosista que en 1841 derrotó a la valle a la coalición del norte retornó al litoral para liberar el combate final contra los uruguayos y los correntinos a los cuales terminó venciendo completamente el 6 de diciembre de 1842 en la batalla de arroyo grande junto al río uruguay después del combate cientos de prisioneros enemigos fueron masacrados corrientes se vio obligada a reintegrarse a la confederación y delante de rosas sólo quedó la ciudad de montevideo protegida por sus murallas aunque nada parecía poder resistir el poder del gobernador de buenos aires también 1842 fue la última vez que se dio el denominado terror cuando la mazorca un grupo que hoy llamaríamos para policial salió por las calles de buenos aires a asesinar en sus casas a distintos vecinos considerados opositores a rosas así 1842 fue el momento en el cual la violencia política llevó a su límite máximo en el siglo 19 argentino también fue el año en el cual con la victoria rosista se afianzó a un orden y una prosperidad económica para la confederación por todo esto fue un año decisivo 2 3 3 4 ¡Suscríbete!